Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo del canal de YouTube de Mamá Esencial. Seguimos con el curso gratis y ahora vamos a ir a por el aceite de incienso que como sabéis también está en el kit de inicio, en el botiquín natural que tenemos en el kit de inicio. Dejadme que lo coja un momentito para que os lo pueda enseñar. Bueno, este es el aceite de incienso que aquí pone en inglés, pone frankincense, que es la manera de llamar incienso en inglés. Bueno, el incienso, su nombre botánico es Boswellia carteri y se obtiene por la destilación al vapor de su resina y viene de países como Yemen o como Somalia. Este aceite es un aceite que es conocido por todo el mundo, ya sabéis, que llevaron los sabios de oriente al niño Jesús, oro, incienso y mirra. Entonces, el incienso es un aceite esencial que se conoce desde la antigüedad y que es conocido como un aceite bíblico porque es enumerado en muchísimas, muchísimas ocasiones en la Biblia. Si quieres saber la diferencia entre el aceite esencial de incienso y el aceite esencial de incienso sagrado, no te pierdas este vídeo donde te lo explico. Bueno, para mí el aceite esencial de incienso personalmente es un aceite básico en mi botiquín natural porque lo utilizo para multitud de cosas en mi familia. Una de, por enumerar la primera, en primer lugar para el cuidado de la piel. Es un aceite esencial que nutre, que cuida, que además lo puedes utilizar como serum para el cutis si queréis mirar el vídeo de la copa IVA donde os explico cómo preparar el serum con incienso, con copa IVA y con lavanda. Bueno, ya os lo he dicho, si queréis pasaros para mirarlo. Se puede utilizar para el tema de acné, para el tema de cicatrices, también para nutrir, para cuidar la piel. Además es un aceite esencial muy, muy relajante, por eso se utiliza tanto en yoga, en meditación, en oración, porque es un aceite que se dice, que enraiza, que conecta y que te ayuda muchísimo en estos temas. También es un aceite que lo puedes utilizar para el cuidado, el bienestar general de tu familia, sobre todo en invierno y cuando lo utilizas con la mezcla Zips y también puedes añadir la mezcla, la mezcla no el aceite de limón, puedes probarte una mezcla espectacular para tu familia durante la época del invierno. Incluso también en las épocas de frío puedes preparar un ungüento para el pecho con incienso, con copa IVA, con lavanda y sienta genial en estos días de invierno. También es muy bueno para el tema de la piel, para el tema del cutis y al mismo tiempo también es muy bueno para el tema del cuidado capilar y lo puedes añadir tanto a tus champús como a tus geles. Bueno y también por último decir que para mí es un aceite esencial básico también para las mamás embarazadas, porque lo puedes utilizar tanto para prepararte una crema hidratante o un serum hidratante para la barriguita, lo puedes utilizar antes del parto para relajarte, durante el parto para relajarte y también después del parto, en momentos de tristeza, en momentos en los que sientes a lo mejor esa tristeza desmesurada que muchas mamás tienen después del parto, es un aceite que relaja, que calma, que el aroma es tan agradable que te hace sentir con un estado de ánimo mejor. Bueno, como siempre para utilizarlo dilúyelo, ya sabéis que siempre os recomiendo en un rolón de 10 mililitros que añadas de 10 a 20 gotas de aceite de incienso, lo apliques en la zona que te apetezca, aplicarlo o en la zona que necesites, también lo puedes poner en el difusor y otra manera muy útil también es aplicarlo en los puntos VitaFlex, en los puntos reflejos de las plantas de los pies o en las manos para poder utilizarlo y así también que te ayude muchísimo. Bueno, me encantaría saber cómo utilizas el aceite de incienso o cuáles son tus recetas favoritas con el aceite de incienso. Si te apetece compartirlo, déjalo en la caja de comentarios y si no te quieres perder ninguno de los vídeos, no te olvides de suscribirte al canal y de darle al like si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!